Harry Potter ¿Se ve? Sí ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy os traemos un haul de Primark y alguna que otra cosa más que nos compramos en el Puerto Venecia Vamos a empezar Vamos a empezar De Primark tengo tres bolsas, dos grandes y una pequeña y lo primero son estas zapatillas blancas así altas que pues quería unas zapatillas nuevas para empezar el curso porque las que tengo ya se me han roto un poco y dije Estas están guays y pues me las cogí y costaban y estas costaban 15 euros y me costaron 12 luego me cogí unas mallas normales negras básicas a 3 euros este suéter o no sé cómo se llama la verdad que es súper 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 finito y muy calentito en color negro y es de manga larga y parece como parece lana y es muy finito y lleva el hombro descubierto también quería comprarme un body porque cuando voy a primark me gustan mucho los bodies que tienen y quería cogerme uno y cogí este color verde y me costó 6 euros no os he dicho el precio de este jersey que bueno este es este costó 14 euros luego me compré unos pantalones porque necesitaba pantalones largos y son estos verde pistacho pistacho que bueno y son push up tienen esto aquí y me costaron 11 euros y lo último de esta bolsa es esta camiseta que me gustó mucho que pone New York University y es un poco crop top pero muy poquito y de manga 3 cuartos más o menos y esta me costó 6 euros pasamos a la siguiente bolsa aquí me cuando estaba a punto de pagar cuando estábamos a punto de pagar me cogí esta libreta de Harry Potter de Ravenclaw que me gustó mucho pero es que en un principio solo las vi de Gryffindor y luego cuando llegamos a la cola y las vi fue como es para mi y esta me costó 2,50 luego también me compré esta funda de Dredon de Harry Potter que sale Hedwig en el frente y también es reversible puedes poner una cara u otra y la verdad es que me gustó mucho y aún la tengo que probar porque no sé si le irá bien a mi cama pero espero que sí porque es súper 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 bonita y me costó 22 euros y lleva la carta de Harry Potter después me compré estas zapatillas que son de Harry Potter también tienen el escudo de Hogwarts en el frente y luego atrás tienen la snitch dorada y me parecieron súper 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 bonitos y además son muy calentitos y tienen como la parte de dentro súper suave a ver y cogí unos iguales para mí para terminar con lo mío de Harry Potter me cogí este este pijama estos son los pantalones son de puntitos y la verdad es que me van grandes porque me cogí una talla de más bueno le durará más pero me gustan así anchitos y luego la camiseta que es esta y esta si me la cogí en talla S porque me gusta que me queda apretadita la camiseta somos hermanos y las zapatillas costaron 5 euros los pantalones 5 y la camiseta también 5 luego me compré estas medias que son de rejilla así negras normales también les había en rojo pero no me gustaron y estas son talla L y me costaron 4 euros luego pues como siempre me cogí unos calcetines estos que vienen 5 pares por 3,50 que está súper bien y lo último es de maquillaje y ya por último es de maquillaje y me compré estos polvos prensados translúcidos por 2,50 un fijador de maquillaje que lo voy a probar dentro de poco ya que me costó 4 euros y un primer de agua por 3 y lo mío ya estaría ahora pasamos a su ropa un boli varita de no sé de dónde de primark ah sí de primark todos de primark ya sé pero de dónde es la varita de harry potter ah vale la varita de harry potter es un boli vale y y valía costaba costaba 2,50 estos cascos que son cascos y llevan una calavera aquí lo veis valían 3 euros esto no sé cuánto costaba pero es muy chulo y por delante de la batalla de hoards y aquí pone harry potter esto son unas zapatillas que pone aquí harry potter y aquí hoards le les conozco en hoards y te gustan son cómodas estas cuánto costaban no sé creo que 5 euros vale esto vale continuamos con estos pantalones que ya no son de harry potter son ¿cómo se llama? gufélek 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 y vale 15.00 15 euros y lo voy a dejar por allá continuamos con esta camiseta que es de una calavera ya se ve y que valía no sé cuánto esto no 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 sabemos cuánto costa y van con unos pantalones que no sé si son porque es de pijama estos pantalones que son de estos pantalones vale 4.50 continuamos con otros pantalones un montón de pantalones se compró estos pantalones valen 4.50 son los mismos pero en azul ¿no? y estos pantalones que son texantos texanos texanos vale 6 euros ¿lo veis? estos pantalones vale ay cuesta 6.50 6.50 y otros pantalones que vale 6.50 ok a ver ahora una camiseta del GTA es broma una camiseta que vale 2.30 otra camiseta que no sé cuánto 2.30 que enseño lo rojo y no lo de alante un cuadrado otra camiseta que es igual que la antes que no sé cuánto vale ahora mismo 2.30 y es la calavera un chaleco chicleicleco este es el chaleco que vale un euro 14 ah un 14 euros y continuamos con otra camiseta que vale 4 euros esta es una camiseta que vale 4.50 que vale no sé cuánto 9 euros y aquí acaba mi ropa ahora continuamos con una tienda que se llama M.I.S M.I. M.I. M.S ah vaya pues no sé dónde está la I luego fuimos a una tienda que se llama M.S que es donde se compra más ropa mi madre pero hacían como hacían una oferta de 3x2 y mi madre se cogía unos pantalones de esta oferta y yo me cogí dos chaquetas la primera es esta de aquí que es negra parece que sea tejana bueno pero es de tela y tiene este dibujo en la parte de atrás y esta costaba 49 99 o sea 50 euros y estaba rebajada dos veces la primera 25 y luego a 17 50 o sea yo me la llevé a 17 50 luego me cogí esta otra que es como si fuera una americana que es de color negro y tiene una rayita así brillante en las mangas y tiene unos botones aquí delante esta costaba 39 99 la rebajaron a 20 y luego a 13 o sea yo me la llevé por 13 euros cuando hacen rebajas tu ve ahí ah vale nos habíamos olvidado de una cosa bueno nos habíamos olvidado de deciros el precio de las cosas que compramos en Sephora y bueno aparte de todo esto compramos dos mascarillas para los pies que no puedo decir ni que me gustaron ni que no me gustaron porque pues hidratan pero lo suficiente hidratan no mucho ni muy poco tampoco o sea normal como si te pusieras una crema lo mismo esto lo sabemos porque los utilizaron nuestros padres y la primera cosa que es el boster me costó 12 95 euros la Lockheed Foundation de Kat Von D me costó 35,50 y la de los labios me costó 2,50 y bueno pues este fue el haul espero que os haya gustado dadle manita arriba y si no te has suscribido suscríbete aquí abajo y si os ha gustado escribirlo en las suscripciones y eso ¿sabes? en los comentarios esto en los comentarios y no os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo video nuevo así que nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!